Primero, tú sabes que para ellos el dinero es malo. Si tú quieres dinero, tú eres malo. Y si tienes dinero, también eres malo. No importa, da igual. Entonces, somos malas porque queremos dinero y somos malas porque tenemos dinero. Y Alex, que es peor todavía, se compró un rancho. Y el IECER ni te cuento. Yo quiero que veamos dos cosas que se nos pasó hablar de esto. Pero es importante porque Dina Star va a dar una entrevista donde va a decir que ella, cuando está falta de dinero, habla de Cuba. Como diciendo que lo que da dinero es el tema. Cuba, ¿verdad? Y no quiero extenderme mucho en ella porque tengo el otro, el mafioso de Cienfuegos, el mafioso de no sé dónde, que también va a ser un video. Y además, Capone, al Capone le dicen. Capone, al Capone. Manipulador, Humberto Capone le pondría yo porque parece hecho de la Cuba, el videíto del señor. Aquí a Dina, ustedes la van a ver como, recordemos, porque este video lo ha visto prácticamente todo el mundo, pero es importante porque ella va a decir algo completamente falso. Y va a decir, yo hablo de tonterías, yo hablo de cualquier cosa y cuando necesito dinero, pues hablo de Cuba. Y está demostrado que son aquellos influencers que no hablan de política, porque ella lo que se está refiriendo es a la política y a la situación de Cuba como tal. Son los influencers que no hablan de política los que más seguidores tienen. Eso es un hecho. Mira a Claudia Valdés, Pollito Tropical, Ismaray Ulloa, búscalos. Hoyacito. Esto es un freno, en realidad. Esto es un freno. Es una pared con la que uno tiene que dar y dar martillazos e imponerse. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque sencillamente cuando tú hablas de política como cuando hablas de religión, partes tu audiencia inevitablemente, porque siempre va a haber parte de la audiencia que opina diferente, que está en el otro lado. Por ejemplo, si yo hago un canal cristiano, pues las 30.000 otras religiones no me van a escuchar porque tienen otras 30.000 religiones. Pues lo mismo pasa con la política. Cuando tú hablas contra el socialismo y contra el comunismo, pues vas a tener una cuanta gente que no le interesa, que no quieren oír hablar de eso, que están cansados, que están hiper politizados, de vivir 60 años en Cuba con dictadura y otros que son socialistas y que consideran que lo malo en Cuba es solamente la represión, es solamente esto o es solamente lo otro. Lo demás es bueno o se puede modificar y se puede arreglar. Por tanto, tu batalla aquí es sentarte y tratar de atraer personas que no les importa o que creen todo lo contrario y tú lograr que te escuchen y después que te escuchen, intentar convencerlos. A eso suma la que hay mucha gente que sencillamente, aunque cree de verdad lo que tú estás hablando y está en tu misma posición política, le duele tanto que no quiere escuchar. Hay un rechazo, hay un rechazo. Es duro. Entonces, no, si yo me siento aquí a hablar de cuidado de la piel, hablando de ese tipo de temas, tú tienes la posibilidad de que si lo haces bien, vas a atraer el doble de personas porque en ese tema todo el mundo se puede poner de acuerdo, todas las mujeres pueden estar de acuerdo. Es mucho más fácil. Ese, moda, cualquier otro tema. Ejercicio, nutrición, cualquier tema. Entonces, esto es completamente falso lo que esta muchacha dice aquí, que vamos a escucharla y saltar por mafioso porque me lo quiero comer. Venga, mira aquí esta muchacha cómo miente miserablemente y además cómo deja de mal a los cubanos también parados, ¿no? Es que yo no entiendo de qué tienen en el cerebro. Debe ser instrucciones de la seguridad del Estado. Mira aquí. Dina Stars, conocida YouTube cubana, ha desatado la controversia recientemente tras expresar su postura sobre la creación de contenido relacionado con Cuba y su respuesta ante las pestas en la isla. Durante una entrevista en el programa El Podcast de Ale, grabado en Cuba, la influencer Dina Stars recibió críticas para calificar como tedioso y morboso el abordaje de temas relacionados con la situación en su país, aunque admitió que este tipo de contenido ha contribuido a su visibilidad en plataformas como YouTube y redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre la posibilidad de hacer videos de Cuba solo si el dinero no le alcanza en un mes. Esto generó indignación entre algunos. Bueno, parece que aquí no lo van a poner. Anyway, me llama la atención que dicen ahí que esa entrevista fue grabada en Cuba. En Cuba. Que el youtuber que le hace la entrevista ella va a Cuba, ¿verdad? Y le acogen las protestas en Cuba. Ay, mira qué bonito. Ay, qué bonito. Es de Santiago. Corríganme, corríganme. Ella no es de Santiago. Dina, no sé, no sé. No sé si es de Santiago. Yo la escuché a Alex y puedo equivocarme pero la cosa es que la agarra y la protege. Ella hace, de hecho, en medio de las protestas según lo que cuenta el pastor ella hace un video con su mamá muy live y luego no comenta ni pido y luego dice que es que no tenía internet que habían cortado el internet que es verdad que hubo un corte de internet pero le dio tiempo a su mamá. Después ella va a decir que ella lo siente mucho pero que ella no va a hablar nada porque ella no va a ir a Cuba con su familia y no va a darle dolores de cabeza a su mamá y tiri quejala pero eso ni un paya ni un pojo aunque sea mi amor de nada, ¿no? y parece que esta entrevista la da allá para el youtuber cubano ahora enlazando. Entonces, fíjate cómo se conectan varias cosas. Una cosa es que tú no quieras hablar en favor de la libertad y de tu pueblo que está en la calle Santiago de Cuba que tú no quieras hablar porque tú eres cobarde porque tú no quieres exponer a tu mamá porque tú estás en Cuba te cogió en Cuba y no quieres que te metan presa. Óyeme, mira el miedo y que te supere el pánico es algo completamente humano. Ahora, lo que es completamente chivatón es sentarte y mentir miserablemente en una entrevista para manchar a los youtubers que sí hablamos de política porque como está demostrado fuera de Cuba no habla cualquiera porque hay mucha gente que no habla y hay mucha gente que habla a favor de la dictadura y contra las personas que hablamos por la libertad. O sea, que no me digan más que desde afuera es muy fácil porque no lo es. Si fuera tan fácil todo el mundo estuviera hablando ¿verdad? Y no es así. Mira qué cosa tan curiosa. Ella dice que no, que ella es de ella es de San Miguel pero que va de visita a Santiago por temas religiosos al cobre, hermana. Mira qué diferencia con los que pretenden en el cobre. Cuando está el otro preso por el problema en el cobre. Caballero, aquí no hay casualidad. Yo no creo en las casualidades. Las casualidades no existen. No existen en ningún tipo de momento. No existen. Saludos y bendiciones mis mambizas al machete, al machete. Esto para mí es una orden. Si usted es tan cobarde caerse la boca y no hable nada pero no te sientes ahí a echarle mierda a todos los youtubers que hablan de Cuba y a decir que es por morbosidad a decir que es por dinero porque ese es el discurso de la dictadura y es falso. Es falso. Y fíjate si es así que tenemos y que es falso el mafioso de Cienfuegos el señor Umbrete Capone ¿verdad? Que ha hecho un video también para seguir con esta línea de mensaje de que los youtubers lo hacemos por dinero y que además Alejo Taola se intuye que gana un dineral por cada video y como si fuera eso malo y además va a hacer un llamado al final del video a que todo ese dinero que hacemos los youtubers deberíamos mandarlo para donde. Trujillo salga de ese cuerpo Trujillo salga de esa Guapacu Guapacu directo a las arcas del castrismo exacto exacto miren esto y díganme díganme si nosotros estamos locas porque este hombre yo he visto aquí esto que ha dicho y que ha hecho y además miren el montaje que hace el teatro que forma este hombre desde luego actor frustrado es miren aquí miren aquí como la joyera cantidad de dinero espérate espérate que esto hay que contarlo poco a poco porque es mucho muchísimo dinero bueno para mí para mí es mucho dinero quizás para otros no no sé les voy a enseñar el dinero que hizo y está haciendo todavía el video de la mafia en Cienfuegos así que pueden detener a ver pueden tener una idea de cuánto están monetizando los youtubers porque si yo puse un solo video y me está dando esto pues entonces cuánto no estarán generando la gente que pone video todos los días no sé creo yo se los voy a mostrar pero antes quiero aprovechar y darle vuelta a un fenómeno que ha sido sin duda la estocada maestra contra el régimen en los últimos años yo sé que si lo paramos no vamos a llegar a ninguna parte pero quiero ir por parte porque si no se me va a olvidar después él hace ahí una una manipulación burda él va a decir toda esta cantidad de dinero va a poner todo ese dinero en la mano que tiene por su video lo cual es falso porque su video fue publicado apenas hace 14 días y youtube te paga 45 días después literal tú haces un video el día 15 y youtube no te paga ni siquiera el día 15 del mes siguiente te paga el día 22 del otro mes para que tú te ubiques en tiempo y espacio si hay alguien que demora una eternidad es youtube y ahí cuánto por ciento cobra youtube se lleva el 30% de todo lo que cobra gracias por decirlo yo creo que 30% de la publicidad de los chats de todos se llevan el 30% y muchas veces de los super chats se lleva el 50% porque apple si usted tiene apple pues apple también coge una tajada del super chat por mandar el super chat por ejemplo si usted nos manda un super chat de 10 dólares cuánto venimos ganando muchas veces 5 dólares 4.59 también puede ser entonces está trabajando en un gogo y lo otro está en que va a hacer otra manipulación y va a decir esto es que lo que yo gano con un video imagínense los youtubers te voy a decir ese video que tú dices que tú ganaste eso tiene 300.000 views Alex tiene 100.000 views diarias o sea no se puede decir ni siquiera que gana eso por un video y él lo va a manipular ahí y nosotras que te cuento para nosotros llegar a 100.000 views cuántos videos tenemos que hacer literal ¿verdad? y no obstante él dice no no pero no tienes que cobrar todo ese dinero y no pagar tus billes pagar tu renta pagar tu teléfono pagar la comida de tus hijos la gasolina no no ya no voy a hablar ni de uñas ni de pestañas ni nada de eso no voy a hablar de la comida que yo me gasto 2.000 dólares en comida tranquilamente dice él que no que hay que mandarlo para Cuba hay que mandarlo para Cuba es lo que hay que hacer ¿a quién beneficia eso? ¿a quién beneficia? pero además ¿en qué cabeza cabe? que tú te puedes quitar todo el dinero del mundo primero oye yo me puse a sacar las cuentas nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana estamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana terminamos 10 de la mañana y yo estamos yo ya nos quedamos mínimo una hora ya vamos 6 después descansemos de lo que tengamos que hacer y tenemos que ponernos a editar a hacer post a hacer contenido a buscar noticias finalmente todo el día en la noche en la noche antes de acostarme en la noche cuando me acosté en la cama tengo que abrir el teléfono déjame ver Instagram ¿qué noticias hay? ¿qué ha pasado? oye el pastor oye a Eliezer oye a Robertico oye a Carlito oye a todo el mundo para enterarte de todo lo que pasa te lo digo y si haces una cosa una cosa extra como yo estoy estudiando ya yo ya es cuando a mí llegan las 10 de la noche ya yo mis neuronas nada más a eso agregale que esto no es esto no es como él le está contando resolver los problemas levantarte aquí con espíritu por encima de cualquier cosa tú le voy a te voy a decir una cosa esto solamente lo hacen las personas con convicción y con decisión y determinación y que sabe que lo que lo que está haciendo es trascendental y es importante y valioso mira esto qué bueno que lo que lo pusiste porque es completamente falso quería comentarlo es completamente falso dice Luis Malibre esto está claro y mira como se llama mira como se pone fíjate si son manipuladores dice mentira Otadola comenzó con un programa de farándula y lo volvió político porque le daba vistas no jodan es falso todo el que sigue a Alex desde el primer momento sabe que eso es completamente falso en cuando Alex empezó la gente se le conectaba y vamos a suponer tenía 300 personas y empezó a hablar de política y se quedaba con 100 cuando yo voy al programa de Alex por primera vez no es pues nada pero lo tengo que decir verdad que yo me parece que fue la vez que fui la primera vez voy con un vestido negro y blanco de guinga de guinga verdad no es de cuadrito pero se veía así es de cuadrito negro y blanco que voy con mi peluca larga de pelo largo verdad bueno cuando yo fui a ese programa que empezamos a hablar me acuerdo del chisme que le habían quitado el gran arrodiles Sandy no se me olvida que cuando acabamos el show que era en flamingo todavía Sandy sale y dice la gente cuando hablamos de política siempre se va y esta vez con el chisme de la política se quedaron empezó a subir de hecho y fue la primera vez que tocando el tema claro porque era un chisme y no era una denuncia o un preso o una una golpiza verdad pues se quedaron no aumentó la audiencia entonces eso te da la medida y eso fue hace 5 años papi después de 3 años el show ajá verdad que sí pues ya te decís así que yo la primera vez que voy a Alex voy a diario los americanos flamingos yo nunca fui yo voy a diario y en esa época era también lo que hablamos todavía era más farándula porque lo que hablamos fue de Tico PMM porque estábamos promocionando era farándula completo un miembro de rodillas que tenía un tono político y ya estábamos ya ahí empezaba el intercambio cultural porque era dándole a Tico PMM y aquí el chat te comía fiesta que yo miraba y yo me decía no mires no mires porque era otro ni mires que no vas a hablar ni mires y era porque la gente era horrible porque si entrabas un poquito en la política era horrible y decirte que esa vez que el UBA esa vez estaba muy cuidosa porque y pues como tuvo que ser hecho la situación totalmente y lo otro déjame otro punto que quería acotar con el comentario de que Alex Alex cambia hacia la política y es por los vivos y tal y el dinero es falso porque Alex tiene que cortar con la mitad de sus sponsors que eran de remesas y de viajes y donde está la plata aquí sería con los sponsors si tienes un negocio promocionate con nosotras mi amor by the way ok ven para acá que no te vas a no vas a quedar defraudado para nada vas a quedar más que complacidos y él tiene que cortar y te puedo decir yo que es duro decir te vas ok te vas lo que pasa que Alexander Otaola encontró una fórmula tiene tanta luz en fin es un fenómeno vino destinado por dios y ya es lo que hay y es muy bueno lo que hace es muy trabajador es workaholic es workaholic es un monstruo es un genio y ante eso el éxito no va a ser tiene que existir tiene que estar ahí más un poco de orilla un poco de suerte que cada uno tiene pero en realidad fue el coste el coste fue cortar con no sé cuánto con la mitad de los sponsors él tendría de hecho el doble de dinero que tiene ahora tendría literalmente el doble de dinero para ser coherente con el parón él cortó con sponsors de viajes a Cuba de remesas de envío de paquetes etcétera mira este hombre va a ser un como decirte este es un video que es de manual de manipulación él empieza con una falsedad ¿verdad? y además haciendo una comparación manipuladora diciendo que si él con un video ganó esto imagínate los youtubers con el resto de videos lo otro es porque esa satanización del dinero esa cosa tan socialista pero rápido quiero salvar quiero mucho dinero por aquí handle por acá besito mi amor hola mi vida cuando los intelectuales están aquí ya eso dice mucho mi amor hay que joderse de verdad gracias amor un besito para ti un besito para ti mira este hombre hace un manual de manipulación tan tan feroz que va a hablar de esto va a hacer una comparación ahí entre su único video y el video de los demás youtubers después va a hacer una serie de verdades o sea la dictadura está así Cuba está así Cuba está asado y después pues te va a meter el veneno nuevamente y te va a decir mira en realidad este dinero habría que mandarlo para Cuba este dinero es malo los youtubers son muy malos porque mira cuánto dinero están haciendo amor si eso no es un discurso comunista que venga Dios y lo vea por favor yo me quedo fría es que flipo en colores flipo en colores mira aquí un pedacito más déjame saltarlo porque si no no vamos a llegar nunca a ninguna parte pero miren aquí un pedacito nada más aquí él está hablando de todo lo que es real ¿verdad? entonces ahora él supo expandir las capacidades de internet ancho de banda plata ahí él está hablando de la realidad cubana vamos a ver lo que vieron los youtubers que acceden a un ingrediente fundamental la forma de conectar con su público siguiendo un lenguaje en la comunicación esto es un análisis de la seguridad del estado o sea es mi opinión lo siento mucho es mi opinión él hace un análisis de los errores que ha cometido la dictadura de cómo los youtubers hemos llegado a tener la influencia que hemos llegado a tener y entonces ahora va a criticar a los youtubers desde que empieza es para criticar a los youtubers y después reconoce que los youtubers hemos llegado al monopolio de la información nos critica diciendo que no tenemos lo que le falta a las organizaciones del exilio y que las organizaciones del exilio no tienen la pegada que tenemos los youtubers para ponernos a fajar con el exilio con las organizaciones políticas parece un yantén de la seguridad del estado es un yantén de la seguridad del estado un primer video hace mucho tiempo ya cierro con esto para poder ver ver esta parte que yo no la vi ya yo cuando vi la parte del dinero me fui porque yo no tengo resistencia yo la que tiene aguante para ver cosas mira yo las veo aquí porque no me quedan yo digo no ya tengo que verlas mira un video hace mucho tiempo donde analizaban a joan y sánchez ya que comenzamos con la oposición tradicional no te acuerdas que era un tipo de la contrainteligencia y hacía un análisis de los blogueros y del internet no te acuerdas que de ahí sale la frase de la guerrilla cognitiva y la ciberguerra la ciberguerra exacto tú no te acuerdas más tienes la noción te acuerdas el video por aquí te acuerdas soy muy viejo te estoy contando la ciberguerra guerrilla cognitiva ese tipo de frases bueno a mí me recuerda esto con un acache de él lo mismo es un yantén de la de ese hermana pero además mi vida para tú no tener tiempo para tú no tener tiempo tener un trabajo y todo eso oye mi trabajar 24 horas porque él no tiene tiempo y estamos hablando de una persona que hace 3 días atrás hizo un video diciendo los sponsors no me llamen más sponsors ya me tienen molesto de tanto escribirme así te lo juro no me llamen más oye mira a nosotros si nos pueden llamar eh cari ru besito mi amor dice que franca mayeria está en miami hablará ahora quiero decirte que frank la verdad es que dentro de lo posible habló bastante cuando estaba en cuba yo lo seguía bastante y en sus videos entre col y col siempre había una pullita vamos a ver si ahora se decide completo pero él ha hecho sus cositas quiero ponerle lo que más es que a mayeria es más de esta estética de la crónica social y mostrar la realidad y además él ha hecho también él se agarró mucho del video turístico de los hoteles de esto de lo otro o sea él estuvo entre las dos aguas por favor nosotros si queremos sponsor tú nos puedes llamar al 305-209-8875 y aquí le vendemos hielo un esquimal mi amor como hacemos todos los días con nuestra querida Dania que esa también te vende hielo un esquimal si tú se lo pides lo que pasa es que vende casas si tú quieres vender tu casa ella es tu persona ella le vende la casa pero así rapidísimo además tiene unos millonetas inversores que trabajan con ellas que compran la casa en 10 días te hacen una oferta inmediatamente por el precio que tú quieras mientras peor está la casa más rápido te la compran no tienes que pagar fíjole alto no tienes que pagar gastos de cierre y si la casa está buena pues oeme la venden al mercado abierto al mejor precio así que nada llámala al 786-444-8595 mi vida porque lo que no sabe Dania no lo sabe nadie mi amor ahora le pregunté si venía o no venía que ayer hablamos oeme mi amor ¿dónde estás? vamos a ver si viene o no viene no obstante somos ahora mismo 1420 personas entre todas las plataformas vamos a dar un like suscribirnos a juntas y revueltas digo bueno punto com puedes ir a punto com que ahí está nuestra tienda y nuestro canal de youtube suscríbete y danos un like y vamos a terminar brevemente con este señor porque tenemos el poder popular que han llenado de caca literalmente y los militares cubanos que mando sus uniformes en Santiago de Cuba mira algo que solamente se da de forma orgánica natural del régimen ni hablemos porque eso está así pero y las organizaciones del exilio espérate espérate perdón pero puede ser un tiempo atrás quiero escucharlo de nuevo y eso fue lo que vieron los youtubers que acceden ciudades de un ancho plataformas aplicaciones teléfonos etc y fue eso lo que destronó a los medios tradicionales en todas partes la internet televisor quien escucha radio quien lee el periódico cuando lo recoge a las 6 de la mañana y abre la primera página ya eso es noticia vieja y eso fue lo que vieron los youtubers que acceden a un ingrediente fundamental la forma de conectar con su público siguiendo un lenguaje en la comunicación algo que solamente se da de forma orgánica natural del régimen ni hablemos ok cuidado ahí rápido dice el del régimen no hablemos yo entiendo como él lo quiere colocar en el contexto que él lo quiere colocar pero subliminalmente él te está diciendo del régimen no hablemos hablemos de los youtubers hablemos de los youtubers hablemos del dinero que hacen los youtubers hablemos de cómo cómo destronaron a los medios tradicionales por qué usted no ve el periódico y tiene que ver juntas y revueltas porque es así señora esto es grave es grave te estoy diciendo pero está a ver también decirle a las personas que están manejando ahora la DSE son los ideólogos son patéticos un poquito un poquito de discreción un poquito de disfrazar la cosa no tan evidente que no tienen a nadie no tan burditos un poquito de sofisticación qué sé yo porque muy triste muy triste y y y Gracias por ver el video.